Buenos días nuevamente, agradecerle su presencia y desde luego para nosotros es un gran honor desde luego tener esta visita a Alexandra, por dos sentidos, primero porque es una parte ya que complementa lo que hace poco tiempo se inició, que es justamente la exposición de muros y entre hombres, una exposición fotográfica que fue inaugurada hace poco tiempo en el Centro Cultural Tijuana y que seguramente ustedes ya han tenido la oportunidad de ver. Esta exposición forma parte de un recorrido por varios países de América Latina, dio inicio en Colombia, en dos ciudades, en Pereira y en Bogotá y de manera posterior se hizo en Panamá y es un proyecto de iniciativa de la red Alma Mater, que es una red de universidades de Colombia del eje cafetero y que gracias a esta actividad de organización hizo posible que este proyecto pudiera estar en otros países. Nos da gusto, por supuesto, tener a Alexandra, quien hace tiempo estuvo aquí en Tijuana y hoy le ha tocado ver a una Tijuana un poco diferente a la que vio hace poco más de dos años. Muchos nos han preguntado, sobre todo quienes han visto la exposición, cuando vienen los fotógrafos y creo que la idea de muchos que han visto la exposición o que han oído del proyecto piensan que se trata de dos fotógrafos. Exactamente no son ellos fotógrafos, simplemente que ese trabajo, su experiencia, su amplia experiencia en lo que es la gestión internacional de conflictos, su experiencia en el análisis de conflictos de larga data y conflictos en distintas latitudes del mundo, los llevó también a tener una visión muy clara de estas experiencias cotidianas que vive la gente en esos puntos de conflicto, en esas fronteras y en esas fronteras que cada vez han sido más, están más cerradas. La participación estaría dividida de la siguiente manera, tenemos por supuesto la participación central de Alexandra, inicialmente estaba contemplado también que viniera la otra parte de este proyecto que es Fran, que además de también ser un experto en gestión internacional de conflictos, participa todavía en un cargo en el Consejo Europeo de la Comunidad Europea. Ambos han participado en distintas misiones para Naciones Unidas y él por razones de último momento tuvo que cancelar su viaje no solamente a México, sino también a Panamá y Colombia y a Alexandra les comentar un poco más de este trabajo. Tendríamos entonces la participación de Alexandra y posteriormente le hemos pedido a dos colegas, a la doctora Alfredo Gualde, que pudiera hacer unos comentarios y a Gilberto Conde, que también haría unos comentarios situados por supuesto en la experiencia que ellos han tenido. Pues nuevamente agradecemos a ustedes su presencia y pues sin más le damos la palabra a la doctora Alexandra López Olof y sobre todo también es muy importante que esta iniciativa del viaje que ya ha emprendido es un viaje pues muy personal, no tiene ningún, no viene en papel de representante de ninguna institución, sino simplemente como una académica, como una experiencia. Nos ha dejado por supuesto dos cosas que podríamos tener ya en la biblioteca, que es el libro que ya preparó a propósito de esta exposición y que ya fue publicado no solamente con las fotos, sino con tentos muy amplios de esta experiencia que han tenido ellos en su requerido por todo el mundo y de un libro adicional que ya tiene también en su experiencia en gestión internacional de conflicto. Muchas gracias. 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 Je voudrais remercier Jean-François Piche de l'Alliance Française. Je crois que vous avez été tous deux, vous avez rendu possible cette étape mexicaine. Donc, merci beaucoup. Et je suis ravie de revenir à Tijuana où j'ai été plusieurs fois, notamment en 2005 et en 2006, pour prendre les photos du livre et pour rencontrer les gens qui vivent ici. On n'a pas seulement été à Tijuana, d'ailleurs, on a parcouru les 3200 kilomètres de la frontière. Alors, cette année, bien sûr, on commémore le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin et donc il y a un nouvel intérêt pour toute cette problématique des frontières et des murs. Déjà 20 ans ont passé et ce moment-là, en 1989, avait suscité un grand espoir, celui d'un nouvel ordre mondial. Le monde de l'après-guerre, seconde guerre mondiale vivait en effet depuis plus de 40 ans avec un mur de fer qui divisait le monde et en particulier l'Europe. On avait l'impression que le mur, que ce mur-là existerait toujours. Et je crois, enfin, on ne voyait pas comment, par quel miracle, il pourrait tomber un jour. Or, quelques jours ont suffi pour le transformer en une ruine appartenant à un temps révolu. Et c'est encore ce sentiment, je crois, qui prévaut aujourd'hui devant les murs qu'on a en face de nous, de par le monde, comme le mur qui existe entre Israël et les territoires palestiniens occupés, celui de 2000 km de long qui coupe en deux le Sahara occidental, celui qui coupe en deux l'île de Chypre depuis plus de 30 ans, celui qui coupe en deux également la péninsule coréenne depuis plus de 50 ans, ce qui n'avait pas été le cas d'ailleurs pour la péninsule en 5000 ans d'histoire. Celui qui est autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, celui bien sûr qui est ici sur la frontière et qui a été récemment renforcé, celui qui a été construit sur la ligne de contrôle au Cachemire et ceux qui sont encore présents dans les villes de Belfast et de Londonderry en Irlande du Nord. On ne sait pas par quel miracle ces murs-là vont tomber un jour. Aujourd'hui, la bipolarité a disparu, mais la multipolarité s'accentue et avec elle son lot de paradoxes. A l'heure de la mondialisation, de la suppression des barrières commerciales, de la globalisation de la communication grâce à Internet, de nouveaux murs font leur apparition. En acier ou en béton érigé dans différents endroits de la planète pour séparer des populations ou pour les protéger. Et c'est ce que nous avons voulu expliquer, c'est ce phénomène que nous avons voulu expliquer dans notre livre. C'est ce qu'on pourrait appeler un phénomène de mondialisation à rebours de fractures qui existent en certains endroits de la planète où certains refusent ce mouvement de mondialisation. En tout cas, cela nous montre aussi que la mondialisation ne veut pas dire une homogénéisation de notre monde. Et qu'au contraire, ce monde-là se multipolarise de plus en plus. Alors, les photos sélectionnées que vous avez vues, peut-être vous allez encore voir dans l'exposition, ou celles qui défilent ici sur les écrans, sont le résultat de près de trois années de voyage à travers le monde, à la rencontre des populations qui vivent près de ces murs, qui sont confrontées. Et nous avons voulu montrer cette réalité-là, celle d'un monde que l'on croyait ouvert, mais qui est loin de l'être. Et on a voulu témoigner d'une réalité souvent dure et d'ailleurs souvent méconnue. On a voulu aussi expliquer chaque cas de mur, pourquoi le mur à un moment donné, à un endroit de cette planète, le mur qui est toujours un acte unilatéral, pourquoi il a été construit et comprendre, on a voulu comprendre les motivations des uns et la résignation des autres. On a aussi voulu prendre en compte les deux côtés du mur pour ne pas prendre parti. Donc on a été à chaque fois à la rencontre des gens qui vivent des deux côtés. Alors pour essayer de prendre ce phénomène dans sa globalité et puis dans sa, si je puis dire, dans sa longévité, il faut dire que la construction des murs n'est pas un phénomène récent. On peut dire sans exagérer que toutes les époques et tous les continents ont eu leurs murs. Et ça a commencé comme beaucoup de choses d'ailleurs, ça a commencé avec Alexandre le Grand qui a, dit-on, construit un mur au quatrième siècle avant Jésus-Christ pour éloigner les barbares entre les montagnes du Caucase et les berges de la mer Caspienne. Il y a bien sûr la grande muraille de Chine que tout le monde connaît, qui est devenue maintenant une attraction touristique et qui a été construit au troisième siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu les murs romains comme par exemple le mur d'Adrien qui est aussi une autre attraction touristique et qui a été construit sur la frontière actuelle entre l'Ecosse et l'Angleterre. Et puis il y a eu tous les murs du Moyen-Âge, les murs et les forteresses. Plus près de nous, il y a eu les murs de la Seconde Guerre mondiale avec les lignes Maginot, la ligne Siegfried, le mur de l'Atlantique construit entre 1941 et 1944 pour protéger les côtes de la Norvège jusqu'aux Pyrénées d'un débarquement anglo-américain. Mais tous ces exemples pris jusqu'au milieu du XXe siècle nous montrent qu'en réalité ces murs-là avaient une fonction défensive au sens militaire du terme. Il s'agissait de repousser les barbares au-delà des frontières ou de se défendre contre des armées ennemies. Le XXe siècle invente, je crois, un nouveau type de mur. Celui qui sépare un même peuple qui a le malheur de se trouver sur un même territoire contesté, souvent contesté. Et c'est ce que nous montrent les exemples de Chypre, du Cachemire, de la Palestine, du Sahara occidental, voire de l'Irlande du Nord. Et c'est ce type de mur-là qu'a symbolisé pendant 28 ans le mur de Berlin qui a coupé le peuple allemand en deux, même si le mur de Berlin avait pour objectif d'empêcher les Allemands de l'Est de sortir alors que les murs d'aujourd'hui empêchent d'entrer dans un territoire. Le XXIe siècle invente encore un autre type de mur. Ce sont cette fois-ci des frontières qui s'emmurent pour faire face à ce qu'on appelle des nouvelles peurs comme l'immigration, le terrorisme, la pauvreté. Alors bien sûr, il y a l'exemple que vous avez ici et puis l'exemple des barrières autour des enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla, mais il y a eu depuis quelques années une prolifération de ce phénomène, de ces frontières qui s'emmurent, comme entre le Botswana et le Zimbabwe, l'Inde et le Bangladesh, l'Arabie Saoudite qui a décidé de fermer ses frontières avec le Yémen et l'Irak, la Chine avec sa frontière avec la Corée du Nord, l'Iran sur ses frontières avec l'Irak, l'Afghanistan et le Pakistan et j'ai lu récemment que le Brésil avait pour projet de construire un mur sur sa frontière avec le Paraguay. Tous ces pays considèrent sans doute, pour reprendre l'expression d'un poète américain très connu, Robert Frost, qui disait « les bonnes barrières font les bons voisins ». Et donc je pense que tous ces pays considèrent qu'effectivement les bonnes barrières font les bons voisins. Autre réalité du XXIe siècle, ce sont des murs dans les villes. Alors des murs soit dans les villes en guerre, comme à Kaboul et à Bagdad, des murs provisoires dans les villes recevant des sommets internationaux de chefs d'État, ou des murs autour de quartiers de grandes villes, ce qu'on appelle les « gated communities », les grandes mégalopoles du Sud où les différences de niveau de vie sont extrêmes. On peut remarquer incidemment que les murs d'aujourd'hui sont construits par des démocraties. Israël, États-Unis, Inde, Espagne et d'autres. Et je crois que pour les démocraties, la construction d'un mur pose des questions de fond, doit nous faire réfléchir. Doit nous faire réfléchir sur la capacité à gérer les phénomènes globaux, sur les réponses faciles que les démocraties donnent souvent à leurs concitoyens, sur cette logique sécuritaire qui s'est développée depuis le 11 septembre. Cette construction des murs, d'ailleurs, génère également un véritable business du mur, en grande partie assuré par les Américains et les Israéliens. Et on parle aujourd'hui de complexes sécuritaros industriels pour caractériser tout ce commerce. Alors pour résumer un peu cette description géographique des murs, on peut dire qu'il y a deux phénomènes à l'œuvre. Il y a à la fois des frontières qui se renforcent et qui deviennent de véritables murs. Et puis des murs qui sont érigés, souvent à la suite de conflits, de guerres civiles, et qui deviennent des frontières. C'est le cas en Israël et au Cachemire en particulier. Alors, qu'est-ce qui pousse les hommes à se mûrer, voire souvent à s'emmûrer ? Parce qu'il existe aujourd'hui plus de murs qu'avant la chute du mur de Berlin. Alors, même si chaque mur est unique, on peut dire qu'il y a trois grandes fonctions que l'on peut assigner à ces murs. Il y a d'abord, bien sûr, la fonction de maintien d'un statu quo, de consolidation d'un gain territorial. Et ça, c'est le cas pour tous les murs qui ont été construits à la suite d'une guerre civile et qui servent à définir des limites territoriales ou des zones d'influences et à pérenniser un fait accompli. C'est, je crois, le cas en Corée, à Chypre, au Cachemire et au Sahara occidental. En gelant une situation, on espère aussi que la reconnaissance des frontières finira par s'imposer avec le temps. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la situation au Cachemire où on parle de « soft border » pour caractériser la ligne de contrôle qui était en fait une ligne de cessez-le-feu. Et puis c'est ce qui se passe aussi en Palestine où les Israéliens, depuis 2003, ont clairement pour objectif de construire une frontière parce qu'aujourd'hui les frontières d'Israël ne sont pas reconnues. Et donc l'objectif premier est de construire une frontière. Le problème qui se pose dans ce cas-là, c'est que le mur qu'ils construisent n'est pas construit sur la ligne d'armistice qui a été établi en 1949, puis en 1967. Mais le mur entre dans le territoire palestinien pour entourer les principaux blocs de colonies juives. Et aujourd'hui, il n'y a que 20% du mur qui est construit qui passe sur la ligne verte, c'est-à-dire cette ligne d'armistice. La deuxième grande fonction du mur, c'est la fonction de protection dans une logique sécuritaire de court terme. Alors, en dépit des moyens dépensés qui sont tout à fait extraordinaires, par exemple, en Israël, le mur coûte 2,5 millions d'euros le kilomètre. Ici, je crois qu'il y a eu plus de 50 milliards de dollars qui ont été dépensés pour construire et renforcer le mur. L'Arabie saoudite vient de passer un contrat de 5 milliards de dollars pour construire la barrière électronique sur sa frontière avec l'Irak. C'est 900 kilomètres. Donc, en dépit de ces moyens dépensés, la fonction de protection correspond toujours à une approche sécuritaire de court terme qui a pour objectif de rassurer une opinion publique qui a été traumatisée et qui veut des résultats concrets et rapides. La construction du mur entre Israël et les territoires palestiniens occupés a été décidée suite à une vague d'attentats suicides touchant les principales villes israéliennes. C'est, je crois, la même logique qui gouverne la construction puis le renforcement du mur sur la frontière ici entre les États-Unis et le Mexique. Depuis les attentats du 11 septembre, vous le savez bien, les Américains ont voulu contrôler plus strictement la circulation à leur frontière sud. Même si on sait que les terroristes du 11 septembre ont pénétré sur le sol américain par le nord, la frontière nord. Mais bien sûr, le mur n'a pas réduit le flot de l'immigration illégale et au contraire, il a figé cette immigration de l'autre côté. Alors avec cette logique sécuritaire de protection vient toujours un système de surveillance d'ailleurs de plus en plus sophistiqué avec, vous le savez très bien, des caméras thermiques, des senseurs, des radars, des tours de surveillance, des drones. Et puis un système de garde confortant ainsi la formule qu'aurait employé Jean Giscan à l'époque de la grande muraille de Chine qui disait « la force des murs dépend du courage de ceux qui les défendent ». Et certains historiens estiment en effet à plus d'un million le nombre de militaires qui gardaient la grande muraille de Chine au moment des dynasties les plus puissantes. On retrouve bien sûr ce phénomène dans les murs d'aujourd'hui. Il y a 120 000 militaires marocains qui gardent le mur au Sahara occidental. La zone démilitarisée entre les deux Corée est gardée au nord par 700 000 soldats et au sud par environ 300 000 soldats. Et au Cachemire, vous avez 450 000 soldats qui sont déployés dans la partie contrôlée par l'Inde et 30 000 soldats déployés dans la partie contrôlée par le Pakistan. Troisième fonction, c'est la fonction bien sûr de séparation. À la fois physique et symbolique, on se protège en se séparant, on se protège en s'enfermant et en s'emmurant. Traumatisé par les attentats qui ont fait près de 1000 victimes, l'État d'Israël a voulu matérialiser pour de bon sa séparation d'avec son voisin palestinien. Pour contrer les éventuelles dérives de l'instauration d'une zone de libre-échange avec le Mexique, les États-Unis ont commencé à construire un mur en 1994 pour prévenir les entrées illégales. Et les murs érigés autour des enclaves espagnoles au Maroc veulent marquer de manière symbolique la séparation du continent européen d'avec le continent africain. On repousse de l'autre côté du mur celui qu'on ne veut plus voir, l'inconnu, l'incompris, le dangereux, le malheureux. On se sépare donc en niant l'existence de l'autre. On se sépare pour mieux vivre dans son coin du monde, mais ce coin-là devient de plus en plus réduit. Et cette séparation est à la fois voulue et subie parce qu'il y a toujours un bon côté et un mauvais côté du mur. Le bon côté, celui qui tente de minimiser les effets du mur, qui essaye d'ailleurs de ne pas employer ce mot, mur, et puis le mauvais côté qui subit et qui tente de dénoncer son existence. On se sépare aussi souvent en trouvant une solution de facilité. Plutôt que de résoudre le problème par nature extrêmement complexe et souvent multidimensionnelle, on le contourne par la construction d'un mur. La politique de prévention se mue alors en politique du béton et de l'acier. C'est l'échec de la politique. Et les murs montrent souvent que, en réalité, les politiciens, les hommes politiques, sont arrivés au bout de leurs idées pour traiter d'une situation difficile avec leurs voisins et ne peuvent penser à un autre moyen que de construire un mur. Il y a un célèbre avocat israélien, Daniel Zeidemann, qui disait « Un mur est un monument élevé à l'échec d'une politique ». Encore plus fondamentalement, je crois, un mur apparaît à chaque fois qu'une culture ou une civilisation n'a pas réussi à penser l'autre, à se penser avec l'autre. On peut aussi remarquer de ce point de vue que les murs d'aujourd'hui sont non seulement, comme je l'ai dit, construits par des démocraties, mais aussi construits par des États puissants. Mais en même temps, construire un mur est un aveu d'impuissance de la part de ces États. Voilà. Impuissance à régler le problème auquel ils ont à faire face, impuissance de la politique qui rend le faible plus fort car plus désespéré. Et comme le disait l'académicien français Jean-Christophe Ruffin, qui a fait l'avant-propos de notre livre, il écrit « Ceux qui construisent ces remparts pensent qu'ils accomplissent un acte de puissance, que le mur est une manifestation de la force, en réalité il est un signe de faiblesse ». Alors, face à cette constatation, cette constatation de l'échec d'une politique, de la politique, on peut poser la question de l'efficacité des murs et de leur effet sur le long terme. Alors, dans un premier temps, au premier abord, on ne peut nier une certaine efficacité en termes de protection sécuritaire. On peut dire que le mur en Israël a réduit considérablement le nombre des attentats en compliquant la circulation des personnes. Même si, au même moment, l'autorité palestinienne de Yasser Arafat avait décidé de stopper ces actions totalement contre-productives et qui délégitimaient sa cause. Les murs de sable au Sahara occidental ont arrêté les incursions des forces du front polisario. Les murs de barbelés, la barrière électrifiée sur la ligne de contrôle au Cachemire, a arrêté le flot des militants djihadistes venus du Pakistan pour aller au Cachemire, au Jammu et Cachemire, la partie contrôlée par l'Inde. Mais cette efficacité n'est en réalité que temporaire, parce que le mur attise les contournements. L'homme n'aime pas les murs, et donc un mur c'est toujours contournable et contourné. On le voit aujourd'hui à Gaza, le mur est contourné par le lancement des roquettes et par les tunnels. Et souvent, un mur ne fait que déplacer le problème. On le voit ici, le mur a déplacé le passage des immigrants dans les zones désertiques. Et il n'a pas réduit réellement le nombre d'immigrants clandestins. Le flux annuel, qui est aujourd'hui de 500 000, si mes chiffres sont bons, contre 800 000 il y a quelques années, mais cette différence est principalement due à l'application plus stricte de lois sur l'immigration. Le renforcement des barrières à Ceuta et Melilla a également repoussé l'immigration. Ils ont déplacé les routes de l'immigration subsaharienne qui passent désormais par les îles Canaries et l'île de Lampedusa. C'est le même phénomène qui se passe ici, c'est que ça a déplacé les routes de l'immigration et en même temps ça a rendu le chemin de l'immigration beaucoup plus dangereux. Alors, si le mur peut être contourné, il ne peut être totalement efficace. Mais surtout, il crée de la rancœur parce qu'il rend le coût du contournement plus élevé. Son effet est donc contre-productif sur le long terme. Et avec l'échec vient bien entendu le sentiment de frustration qui crée la rancœur, voire le désespoir. Il empêche en réalité les gens de dépasser leur rancœur et il leur impose une vision binaire à des problèmes qui sont toujours complexes. Et donc, je crois que le mur est sur le long terme un piège, autant pour ceux qui sont censés être protégés que pour ceux qu'il a pour objectif de maintenir à l'extérieur. Alors, après avoir dit tout ça, est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui que certains murs soient démontés ou démolis à l'image du mur de Berlin il y a 20 ans ? Si les murs parviennent à retarder le cours de l'histoire, ils ne l'arrêtent jamais. Au regard de l'histoire, c'est-à-dire sur le très long terme, tous les murs, à l'image des empires, sont destinés à devenir obsolètes. Mais cet optimisme de long terme, bien entendu, ne peut empêcher un certain pessimisme de court terme. Alors, bien sûr, on a vu certains pans de murs actuels tomber. Par exemple, le mur situé sur la frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte a été démoli par la simple force des hommes en mars 2007. Plus récemment, pour commémorer le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, des Palestiniens ont démoli, démonté certains pans de murs israéliens dans la banlieue de Jérusalem. Bien sûr, ces pans-là ont été très vite reconstruits par l'armée israélienne. On peut dire que, par exemple, le mur à Chypre a été en partie ouvert parce que, depuis 2003, six points de passage ont été ouverts et permettent une libre circulation aujourd'hui entre les deux parties de l'île. Mais, on constate que seulement 50% des chypriotes grecs ont été, depuis 2003, au nord. Donc, le mur est dans les têtes. Il n'est pas seulement physique, il est aujourd'hui dans les têtes. Et c'est ce même phénomène qui est à l'œuvre en Irlande du Nord. Dans un récent sondage, on a posé la question aux gens de Belfast s'ils voulaient que les murs de la ville, qui sont là-bas appelés des lignes de paix, peace lines, s'ils veulent que ces murs disparaissent. 80% d'entre eux ont répondu favorablement. Mais, 20% d'entre eux ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'ils disparaissent tout de suite. Cela montre une difficulté à dépasser l'existence de ces murs, y compris dans un pays qui vit depuis plus de dix ans avec un accord de paix, donc l'accord du Vendredi Saint. Je crois que si certains murs doivent tomber, cela prendra du temps et cela viendra des peuples et non des hommes politiques. Parce qu'au fond, sur le long terme, je l'ai déjà dit, le mouvement des hommes est toujours plus fort que la construction des murs, hier comme aujourd'hui. Et pour citer Jean-Christophe Ruffin à nouveau, qui a écrit dans notre préface, « Les murs que les hommes dressent entre eux résistent tout sauf au temps. Créés pour être éternels, ils ne sont que d'éphémères constructions humaines. C'est une des rares lois de l'histoire qui ne souffre pas d'exception. » Et pour terminer, je voudrais citer le professeur Serge Sûr, qui a été mon professeur de thèse à Paris, et qui, dans la préface de notre livre, a écrit, « Les murs sont historiquement condamnés. Ils symbolisent la fermeture contre l'ouverture, l'immobilisme contre le mouvement, la mort contre la vie. » Et donc, on peut se demander, après cette citation, si la raison aura sur le long terme raison des murs ou des frontières mûrées. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de plaisir, pour ce que ce projet, qui a commencé il y a plusieurs semaines, et que cette visite est justement la seconde partie de ce que je lance avec la exposition. Et aussi commenter que j'ai eu une omission, parce que au début je ne l'ai pas mentionné une partie importante de ce projet. C'est un projet que a été soporté par la Aliança Francese de Tijuana, spécialement par Jean-François, qui, sans souhait, qui, sans souhait, il y a plus de deux ans de ce projet, parce qu'il était le guia de Alexandra en Tijuana. Et ce projet, je crois que je ne l'ai pas pensé, Jean-François ne l'ai pas imaginé, que terminait en un livre, et il y a une muestra de muchos, cientos de fotografies, que podían recoger estas experiencias. Je crois que Jean-François ne l'ai pas de la Aliança Francese de Tijuana y que forma parte de este proyecto que hoy continúa. El proyecto también continúa con la exposición en Ciudad de México, en Mexicali también, en la Universidad Autónoma de Baja California, que tendremos esta exposición con fotos en gran formato y que forma parte también de esta experiencia a título de dos décadas de la caída del mundo de Berlín, expresar a la gente, a mucha gente que no conoce, sobre todo a los jóvenes, que fue esta experiencia que marcó y dividió al mundo y que ahora, en el conjunto de las experiencias que nos narra Alexandra y Frank, pues siguen siendo presentes, sea de la forma que sea, la construcción de estos muros son esta división entre los hombres, entre las sociedades. Y ahora quería agradecer, por supuesto, también, no a Alexandra, sino también la generosidad de Alfredo Gualde, quien, pues, está recién llegado de París y que todavía no se acomoda al sueño. Ahorita ya para él debe estar dormido, pero ahorita tiene que estar despierto. Y va a hacer unos comentarios a propósito de la participación de Alexandra. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, espero que estos comentarios no sean las impresiones de un sonámbulo acerca de las fronteras. En realidad, pues, la participación de Alexandra me ha dado algunas ideas más de las que traía antes de venir aquí, acerca de las fronteras, porque realmente su participación es muy estimulante, sugiere ideas, sugiere preguntas y sugiere nuevos debates. Yo voy a tocar cuatro puntos, esencialmente. Primero, unos minutos, decir lo que la frontera y los muros significan para el colegio como institución de ciencias sociales. Segundo, referirme un poco a la multiplicidad de las fronteras y algunas de las dimensiones y puntos de conflicto y de interés que ha expuesto Alexandra a lo largo de su intervención. En tercer lugar, quisiera comentarles brevemente lo que propone una película que vio recientemente acerca de la convivencia entre palestinos e israelíes en Francia, todos ellos músicos. Creo que puede ser un buen ejemplo de una iniciativa social de los pueblos, como diría Alejandra, en el intento de ir minando esta cuestión de los muros. Y finalmente, dos palabras sobre la perspectiva desde este muro, desde esta frontera. Bueno, para nosotros, digamos, como institución este evento creo que constituye, es una continuidad de algo que se ha venido haciendo desde hace años y que ha tenido como penúltima expresión el seminario que se celebró a finales de octubre sobre las fronteras, cooperación, transgresión, etcétera. Mariló, se sabe bien el título porque ella creo que lo inventó y ella organizó el seminario. y en el cual también hubo la presentación en el SECUD de una parte de las fotos de Alessandra y Frank. En ese sentido, creo que esta plática, esta conferencia es un, digamos, un paso más en esta reflexión colectiva que encierra varias dificultades. primero la dificultad de que nosotros como institución tengamos una visión multidisciplinaria o transdisciplinaria que es la única forma de analizar de una manera más o menos completa y más o menos compleja el fenómeno de las fronteras que es lo que uno de los puntos de interés del colegio de la frontera norte como su nombre lo indica. En esta cuestión Alessandra nos añade un desafío adicional porque el muro añade un matiz a la frontera. Pensar las fronteras con y sin muros resulta diferente y yo en este momento realmente no sabría muy bien hasta dónde nos lleva pensar muros con fronteras fronteras con muros o sin muros pero efectivamente hay una dificultad o un desafío añadido. Y todo esto surge a raíz de que las fronteras son objetos bastante diría yo flexibles o bastante dúctiles en el análisis. Uno puede referirse a las fronteras reales puede referirse a las fronteras simbólicas puede referirse a las fronteras físicas imaginarias etc. Por razones que no vienen al caso en este momento junto con un amigo hace algún tiempo hicimos una serie de posibilidades de análisis que pudiera o de posibilidades de la diversidad de las fronteras y sin ánimo de ser exhaustivos nosotros encontramos algo de lo que Alessandra habló las fronteras nacionales las fronteras económicas aquí tenemos una bien clara las fronteras políticas las fronteras idiomáticas gente que habla varios idiomas en un mismo país las fronteras étnicas raciales religiosas aquellas relacionadas con el estilo de vida las fronteras sexuales las fronteras culturales físicas nucleares etc. Podría seguir añadiendo digamos posibilidades de clasificación y ello porque la frontera como se comentó ha sido es un lugar de encuentro pero es un lugar también de separación un lugar de cooperación pero también un lugar de conflicto y esta cuestión de la frontera tiene atractivo incluso para políticos que no tienen aparentemente mayor relevancia en sus países en algún momento recogí una anécdota en la cual en 1941 en octubre dos meses antes del bombardeo japonés de Pearl Harbor el alcalde de Port Oxford una pequeña ciudad de Oregon desencadenó otro ataque que de haber fructificado hubiera supuesto consecuencias profundas para la estabilidad geopolítica de Estados Unidos Gilbert Gable anunciaba que cuatro condados de Aragón de Aragón no de Oregon se unían perdón tu semana cuatro condados de Oregon se unían a otros tres de la vecina California para formar un nuevo estado de la unión cuyo nombre debía honrar al venerado padre de la patria esto sería el estado de Jefferson nunca fructificó sin embargo este intento pero otros intentos vuelven a aparecer como el ocurrido en febrero del 2009 cuando Bill Mace un antiguo miembro del congreso de California propuso la división de su estado en dos y es que la obsesión por la frontera nunca ha muerto gracias a los cálculos del geógrafo Michel Foucher que recientemente nos visitó sabemos que desde 1990 hay en el mundo 26.000 kilómetros más de líneas fronterizas estatales en una aparente contradicción con la que ya se mencionaba es decir con la creencia de que la globalización significaba el fin de la geografía bueno en el análisis de las fronteras o mejor dicho en el surgimiento de las fronteras y por supuesto en el surgimiento de los muros se encuentra en el origen el miedo al otro o a los otros pero también el interés por el análisis está en advertir cuál es la evolución histórica cuáles son las condiciones que hacen cambiar a las fronteras y que permiten o que permiten la construcción de los muros o su demolición a principios de los años 90 en esta frontera y en otras había una especie de optimismo generalizado en el sentido de que la frontera en realidad era un lugar de paso para mercancías y era un lugar privilegiado digamos para situarse en la globalización a partir del año 2001 los temas de seguridad van ganando importancia y surge lo que vamos conociendo una cantidad de muros importantes una nueva tecnología más gente más soldados vigilando la frontera etcétera creo que una cuestión interesante quizá a plantearse es hasta qué punto y Alessandra lo planteaba al final en esta era de avances tecnológicos por qué no controlar las fronteras únicamente a partir de las tecnologías sofisticadas será que las fronteras y también los muros tienen sobre todo un papel simbólico o será que la función de contención de control y separación se consigue mejor en la visión de los políticos por una acumulación de medios es decir tecnología soldados muros etcétera etcétera creo que esta podría ser una pregunta interesante que tiene que ver además con la eficacia no sabemos yo creo que todavía no hay un balance claro porque bueno todavía el muro se está construyendo acerca de cuáles son los efectos de este muro que se está construyendo en esta frontera ha habido análisis por ejemplo desde el punto de vista ecológico acerca de los perjuicios del muro pero en realidad no sabemos si los flujos hacia el norte en este caso han descendido únicamente por el efecto disuasorio del muro o también la crisis económica probablemente está haciendo más estragos que el propio muro otra cuestión que a mí me parecería importante señalar es una diferencia fundamental entre los muros que surgen en fronteras en conflicto o en guerra abierta como el de Israel y Palestina o en muros que surgen en fronteras donde aparentemente hay países que son socios como ocurre entre Estados Unidos y México Estados Unidos y México firmaron un tratado de libre comercio en el año 94 y entre dos países digamos que son socios económicos y que en el discurso político trabajan para la prosperidad resulta que no solo hay una frontera reforzada sino también hay un muro otra cuestión que me parece muy interesante de lo que comentó Alessandra es esta aparente paradoja de que son los países democráticos los que levantan muros y no solo los países democráticos añadiría yo sino los países democráticos al parecer con líderes progresistas en la medida en que tampoco Obama parece digamos dispuesto a frenar digamos la construcción de este muro o a demolirlo incluso uno de los de los temas pendientes en la agenda de Obama que parece más difícil es la demolición de otro muro que no está entre fronteras o que está dentro de otra frontera que es precisamente el de la prisión de Guantanamo yo creo que este es otro muro digamos que no es el muro clásico que estamos analizando pero que tiene gran importancia en relación con el tema de las democracias y de y de los muros en fin creo que el trabajo de de Alessandra y de Frank es un trabajo que nos invita digamos a pensar a reflexionar y que lo hace además sobre un doble un doble registro un doble lenguaje que digamos que es el de las reflexiones contenidas en este libro y el de las imágenes que vimos en el SECUT y que podemos volver a a ver bueno a mí me da mucho gusto que Alessandra haya estado con nosotros y espero que a ustedes también les estimule de la misma manera que a mí todas las reflexiones que acaba de realizar gracias muchas gracias Alfredo creo que al inicio él hizo un esquemita de lo que iba a tratar se le olvidó el último punto se lo recuerdo es dos minutos pero quisiera que lo comentara porque creo que es una cosa que vale la pena que la escuchen ojalá y vean después la película bueno es que me costó nueve euros la entrada al cine bueno la idea de la película la película en francés se llama con una sola voz y entonces es un compositor músico francés que en los años 70 fue un rockero que estuvo en alguno de los grupos famosos de rock en Estados Unidos que no recuerdo y que estuvo en Woodstock y que 30 años después bueno su cabeza como la de todo el mundo ha cambiado y él está en una línea más de música clásica y piensa que una forma de avanzar en la construcción de la paz y de la demolición de las fronteras entre Israel y Palestina es invitando a un grupo de músicos por un lado israelíes y por el otro lado palestinos pero además con distintas mezclas religiosas étnicas etcétera que mi ignorancia me impide aquí reproducir y entonces hacen una gira durante un mes aproximadamente por Francia en distintas ciudades y la historia de la película es la historia del conocimiento de gente que no se conoce porque tiene en medio una frontera tiene un muro y tiene una historia de rencores y de odios etcétera entonces en la película uno va advirtiendo de que forma cada gesto cada símbolo es un es un motivo de sospecha para el otro los pañuelos palestinos los símbolos que hacen con las manos etcétera y como hay mucha mucho rencor y mucho recelo digamos entre palestinos e israelíes entre este grupo que es heterogéneo en la medida que va avanzando la película se van creando en algunos casos amistades en otros casos simplemente acercamientos y a mí lo que me parece interesante es que en realidad efectivamente esta convivencia humana este encuentro con el otro puede transformar las relaciones pero tampoco hay una visión ingenua detrás de esto porque efectivamente algunos de los participantes dicen he conocido a estas personas me cae mucho mejor que antes de que no los conociera sin embargo esto no impide que yo piense que el final de esta guerra no la van a ver ni mis hijos ni mis nietos tendrán que pasar varias generaciones para que esto se acabe porque el rencor acumulado es muy fuerte etcétera etcétera entonces ese es en síntesis la película este y yo creo que si cuando la pasen en México pues me parece que es muy interesante para todos los interesados en las fronteras y es un ejemplo de una iniciativa desde fuera de los ámbitos tradicionales de la política en este caso a través de la música y a mí me pareció interesante muchas gracias Alfredo pasaríamos entonces inmediato a los comentarios de Gilberto Conde le pedimos a Gilberto pues unos comentarios inicialmente generales pero en particular también de lo que pues es el tema que más conoce que la frontera de Israel y Palestina y con esto cerraríamos las participaciones y después abriríamos el espacio de preguntas si es el caso y bueno Gilberto muchas gracias por aceptar también esta invitación muchas gracias quiero empezar por agradecer a Alexandra su trabajo fotográfico y sobre todo su trabajo de reflexión sobre las fronteras que me parece que me parece como como a Walde muy estimulante muy lleno de 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 ideas importantísimas para comprender mejor las los muros que nos que nos dividen quiero agradecer también al COLEF y a la alianza francesa por todo su apoyo para la realización de esto y por haberme invitado a comentar generalmente los muros los construyen una de las partes que estos separan un actor frente a una línea imaginaria de demarcación por lo regular lo construye como dice Alexandra el poderoso el muro que nos divide de Estados Unidos lo construyeron los estadounidenses el que separa el territorio poseído por España en el norte de África de los marroquíes los españoles el de marruecos y los saharauíes los marroquíes el que demarca a los católicos de Irlanda del Norte los británicos el de Israel Palestina los israelíes ¿qué hay en común entre los muros que están construyendo nuestros vecinos del norte y los que se construyen en otras partes del mundo? más que lo mucho que salta a la vista con las fuertes imágenes de la exposición Muros entre los hombres de Alexandra Novoselov y Frank Neist siguiendo la tipología que nos ha expuesto Alexandra podemos decir que existen muros que dividen a dos partes de un mismo pueblo por diferencias político-religiosas como el de Corea y Chipre los que separan a dos pueblos distintos que se enfrentan en un duro conflicto por territorios y recursos como el de Israel Palestina Cachemira Irlanda del Norte Sahara Occidental los que dirigen los pueblos ricos para que no lleguen tantos pobres como el de México Estados Unidos o el de Ceuta y Melilla sin embargo esta clasificación es mucho más mucho más compleja los marroquíes que construyen el Berm que construyeron el Berm dirían dirían que los agarahuíes no son otro pueblo o quizás algunos chipriotas consideren que los que están del otro lado de las fuerzas de Naciones Unidas sean de su mismo pueblo las barreras se hacen para mantener distinciones rebeldes divisiones que se resisten a funcionar espontáneamente eso las hace parecidas siempre en esta presentación me concentraré en comparar la barrera que está erigiendo el Estado de Israel para mantener a raya a los palestinos con la que construyen los norteamericanos para intentar contener el flujo de inmigrantes mexicanos a Estados Unidos naturalmente se verán muchas diferencias pero también algunas sorprendentes similitudes bien sabemos cómo se delimitó la línea entre México y Estados Unidos hace alrededor de 160 años desde entonces la frontera se ha convertido en un hecho perfectamente consumado que pocos considerarían cuestionar la división entre israelíes y palestinos se ha construido desde el final de la segunda guerra mundial y sobre todo durante la guerra fría y ha sido un fenómeno cambiante desde entonces un pueblo sin tierra el judío que sufrió los horrores de la medianoche de la modernidad europea bajo el nazismo recibió de Naciones Unidas en noviembre de 1947 parte del territorio de la palestina controlada por el imperio británico sin embargo se trataba de un regalo cargado de una terrible dificultad estaba poblado de 56% de palestina que la organización internacional les otorgaba les otorgara en su resolución 181 los israelíes ocuparon en 1948 el 78% del territorio durante la guerra de 1967 ocuparon el resto como es natural los palestinos no estaban dispuestos a perder sus propiedades y su terreno en la conflagración de 1948 muchos salieron aterrorizados de sus casas a tomar refugio lejos de los enfrentamientos y lo perdieron todo en 1967 los habitantes de Cisjordania y Gaza se quedaron arriesgando la vida pero no la expropiación 20 años después estalló una primera rebelión en los territorios ocupados la primera intifada que tuvo las piedras como arma principal se calmó cuando después de la caída del muro de Berlín y terminada la guerra del golfo de 1991 Estados Unidos y la Unión Europea obligaron a israelíes y árabes a sentarse a negociar la calma reinó más claramente con la firma de los acuerdos de paz de Oslo en 1993 aún con las críticas y acciones de sectores radicales pero pronto el proceso de paz se descarriló un extremista judío asesinó al primer ministro Yitzhak Rabin y no se habló más del largo proceso que se había predefinido para discutir el estatuto final que asentaría la paz definitiva entre las partes cuando ya por terminar su mandato el presidente Bill Clinton convocó a relanzar las negociaciones el tiempo el tiempo se había esfumado bastó que con bastó con que un halcón israelí Ariel Sharon se paseara por la explanada de las mezquitas para para que para que la ira invadiera a los palestinos presentes y le lanzaran piedras voy a parar por la traducción o lo repito las fuerzas de seguridad israelíes mataron a 13 personas y se desató la segunda intifada esta sin embargo no se haría más con piedras sino con armas y hombres bomba la respuesta israelí sería también violenta e indiscriminada que había que hacer para acabar con los atentados y las masacres una posibilidad era negociar y alcanzar la paz mediante un acuerdo de estatuto final esto es lo que parecía contener la propuesta de la hoja de ruta adoptada y por el cuarteto para la paz en el medio oriente integrado por estados unidos la unión europea naciones unidas y rusia la primera parada que planteaba el plan para 2003 incluía condiciones para ambas partes los palestinos debían reformar su sistema político y frenar las acciones violentas de parte de su pueblo los israelíes debían congelar la colonización de los territorios ocupados colonizados fases dos y tres serían la constitución del estado palestino y la firma de la paz definitiva en 2004 y 2005 el gobierno israelí se negó rotundamente a frenar la construcción de asentamientos de colonias y el palestino aunque hizo la reforma política fue incapaz de controlar a todas las organizaciones armadas desde entonces el cuarteto no ha logrado hacer avanzar a las partes por la ruta de la paz las autoridades israelíes argumentan que lo que construyen no es un muro sino una valla de seguridad un cerco de seguridad y que el propósito no es aislar a los palestinos es un segmento relativa en un segmento relativamente menor en las zonas más densamente habitadas se conforma de una muralla de concreto de varios metros de altura donde no la hay se trata de un complejo sistema de alta tecnología que constituye una verdadera barrera una banda de unos 50 metros de ancho en promedio el sistema está flanqueado por dos volúmenes de alambre de púas en forma de pirámide de 1.8 metros de alto del lado palestino le sigue le sigue una zanja de cerca de 2 metros de profundidad para evitar el paso de vehículos y luego de un camino de tierra para patrullar luego viene otra valla metálica de 3 metros de alto seguida de un camino pavimentado para los vehículos de vigilancia israelíes a ambos lados del camino se han dispuesto senderos de tierra para detectar huellas además se ha instalado equipo de video y sensores para completar la supervisión la barrera no sólo aumenta las dificultades cotidianas de los palestinos sino que su trazado sugiere una definición unilateral de las fronteras una definición unilateral de las fronteras entre israel y los territorios de un futuro estado palestino en gran parte de su recorrido no coincide como ya avanzaba Alexandra con la línea verde que constituyó la frontera entre Israel y Cisjordania entre 1949 y 1967 se calcula que cuando esté concluida 87% estará dispuesta dentro del territorio palestino así no se puede hablar con propiedad de un lado israelí y de un lado palestino ni de que delimite la frontera entre ambos corta a miles de personas de sus lugares de trabajo de sus tierras de labor y de los pozos de agua la solución que encontraron los israelíes para que no los tocara la violencia fue construir esta barrera de separación efectivamente lograron que disminuyeran los atentados al menos por un tiempo como decía Alexandra en otras palabras en lugar de resolver el problema lo que intentaron fue aislarlo negarlo muchos de los muros que aparecen en la exposición de Alexandra y de Frank son eso intentos por negar problemas en lugar de resolverlos es el caso patente de Belfast antes y del Sahara pero es a final de cuentas lo mismo para todos los muros veamos pues las similitudes con la erección del muro los israelíes buscaban establecer una porosidad controlada de la frontera un medio para controlar el paso de trabajadores palestinos en un sentido y de mercancías en el otro y evitar la circulación de lo indeseable algo similar intentan los norteamericanos en los confines con México de lo que se trata no es tanto de eliminar la porosidad sino de tornarla eficazmente selectiva para que pasen las personas y cosas que se desean en el sentido y con los controles que requieren a pesar de que los gobiernos de México han expresado cada vez mayor afinidad con los de Estados Unidos desde 1988 la frontera se ha ido endureciendo de manera creciente de creciente mientras se firmaba y aplicaba el TLC la década del 90 fue la de las operaciones guardián sostén la línea y salvaguarda sin sin embargo la migración siguió creciendo así como el número de mexicanos muertos en el intento durante la década siguiente se hizo más notorio el tráfico de drogas y aumentó la percepción de vulnerabilidad de Estados Unidos ante el terrorismo tras los ya citados atentados del 11 de septiembre de 2001 agregado esto a una administración como la del expresidente George Bush Washington adoptó el modelo israelí de la barrera de separación para supuestamente sellar la frontera el Department of Homeland Security obtuvo en 2005 amplios poderes para suspender el efecto de leyes que pudieran obstaculizar la construcción de barreras y caminos en la frontera el entonces secretario Michael Chertoff empleó sus atribuciones para cancelar leyes de protección ambiental leyes de protección ambiental y de derechos de comunidades indígenas fronterizas el año siguiente se comprometió a construir cerca de 1100 kilómetros de barrera a lo largo de la frontera se compondría tanto de lo que de una valla para peatones como de una valla para vehículos el propósito expresado era establecer una alta probabilidad de arrestar a terroristas que intentaran ingresar de Estados Unidos restringir el ingreso de narcóticos y personas prevenir así dice el sitio de internet del departamento prevenir la violencia contra residentes fronterizos y ojo inmigrantes ilegales promover la salud ambiental de la zona y restringir el paso de enfermedades potencialmente peligrosas se puede argumentar aunque nos falta tiempo para ello que ninguno de estos objetivos se puede alcanzar realmente la supuesta valla para peatones en la zona Tijuana San Diego es una franja que se compone de una primera cerca metálica seguida de un muro formado por pilares de concreto y de otra línea de hierro entre estos muros se ubican además caminos pavimentados y de terracería caminos para el patrullaje motorizado y áreas de arena que permiten detectar intrusos como para recordar aún más el caso israelí esta serie de obstáculos físicos se adereza con un sofisticado sistema de detección que incluye cámaras de video sensores de movimiento y hasta aviones sin piloto entre otras cosas que ya nos narraba Alexandra la única diferencia es que en estos meridianos o sea acá las vallas de los extremos no son pirámides de alambre de púas la otra similitud es la persistencia de la porosidad aunque se haya tornado más difícil como ha indicado Alexandra los muros obstaculizan la porosidad sólo temporal y parcialmente los palestinos construyen túneles para proveerse de víveres armas y seguridad en la frontera México Estados Unidos la construcción de túneles tiene una historia casi centenaria como todo ex alumno del centro escolar Agua Caliente recordará con la construcción del muro la industria de la excavación va en aumento los palestinos con permiso para trabajar en Israel siguen cruzando pero se ha multiplicado el tiempo que deben dedicar al paso apenas se requiere mencionar el parecido entre México y Estados Unidos al respecto mientras que los militantes palestinos han pasado a utilizar cohetes en lugar de hombres bomba no existe siquiera registro público de que algún terrorista haya entrado al territorio estadounidense por la frontera mexicana como han dicho varios autores los que perpetraron los atentados del 11 de septiembre ingresaron legalmente y por otras fronteras otros sospechosos de terrorismo son personas nacidas dentro de Estados Unidos las barreras son incapaces de detener a personas con los medios de organizaciones criminales adineradas y poderosas pero sobre todo lo que históricamente se ha visto es que no hay terroristas que deseen o intenten invadir Estados Unidos desde México para concluir diremos que aunque existen muchas diferencias entre la barrera de separación que construye Tel Aviv en los territorios palestinos ocupados y la que erige Estados Unidos en su frontera con México hay algunas fuertes coincidencias las similitudes son particularmente chocantes dada la diferencia de los contextos mientras que Israel tiene un conflicto candente con los árabes a los que ha despojado de tierras y mantiene sojuzgados Estados Unidos sostiene una relación comercial y de vecindad normal que podríamos incluso llamar cordial lo cual hace parecer todavía más paradójica paradójico al muro gracias que podríamos hacer lo cual es que podríamos lo cual lo cual es Gracias.